Menaza, un libro, los dos, cantando, cantando cara a cara, Menaza, Salderón y Menaza. Yo canto y tú bailas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Ah, sí, sí, la sé. Sí, no sé qué pasa, pues. ¡Gracias! ¡Qué amor! Ayer tuve ganas de matar un médico. Y como yo soy médico, va, era. Ahora soy el mator, ¿no? Y eso me hace mal, me enfermo. Te voy a matar a alguien. Siento que soy un hombre primitivo, ¿no? A alguien se lo acuerde de matar a alguien. Pero se lo merecía. Era ignorante. No tenía ningún saber. Y decía tontería. Y bueno, no. Espero que no le toque a ustedes, porque yo soy grande y me supo defender. Me divorciaré por fin. Esta canción que hice a los 63 años, es decir, hace 12 años, fue la canción que después de hacerla, no tuve más remedio que hacer cine. Y a partir de ahí, tres, tres, cuatro largos y veinte cortos. Gracias a los cortados. Es decir, que no escriban, porque escribir es comprometido, ¿verdad? A los 63, me divorciaré, de mi padre, de mi madre, y la batalla de Arce. Con cumplir 63, me divorciaré, del amor vulné, de Jager y Gardel. Y nadie se sorprenda, que a los sesenta y tres comience una carrera, la vecina es tal vez Y nadie se sorprenda, que a los sesenta y tres comience una carrera, la vecina es tal vez A Carlitos el mudo me lo pondrá en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda A Carlitos el mudo me lo pondrá en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda Y de algunas mujeres, que de tomar el gusto, con las fresas heladas, y el chocolate puro Y de algunas mujeres, que de tomar el gusto, con las fresas heladas, y el chocolate puro A Marlin, me da miedo, de bailar en el cuerpo, perdida acompañada, de la bella Sofía, de la feta de Anita, del amo de Marlin A Marlin, me da miedo, de bailar en el cuerpo, perdida acompañada, de la bella Sofía, de la feta de Anita, del amo de Marlin Y nadie se sorprenda, que a los sesenta y tres comience una carrera, la vecina es tal vez Y nadie se sorprenda, que a los sesenta y tres comience una carrera, la vecina es tal vez A Marlin, me da miedo, de bailar en el cuerpo, perdida acompañada, de la bella Sofía, de las tejas de Anita, del amo de Marlin A Marlin, me da miedo, de bailar en el cuerpo, perdida acompañada, de la bella Sofía, de la feta de Anita, del amo de Marlin Y nadie se sorprenda, que a los sesenta y tres comience una carrera, la vecina es tal vez Y nadie se sorprenda, que a los sesenta y tres comience una carrera, la vecina es tal vez ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Y seguimos con fuleo? ¿No? ¿No?